Pasamos a información del ámbito educativo. Situación compleja, vienen tratando de resolver docentes y estudiantes del ámbito público y privado, pero más aún probablemente aquellos estudiantes que están cursando sus estudios del nivel secundario en instituciones técnicas, como es el caso de la EPET número 11. ¿Por qué razón? Aquellos estudiantes que están cursando el sexto año, que terminan su formación técnica, tienen que someterse necesariamente a un proceso de evaluación a través de asignaturas que son prácticas, por ejemplo los talleres, y muchos de los contenidos se resuelven a través de la manera digital. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, sobre este tema compartimos información con el director de la institución, Carlos Ferreira. Nosotros habíamos precisamente en el segundo semestre concluido esto según calendario escolar, todo lo que son los exámenes previos, se hizo todo en forma virtual, parece que ayuda bastante esto a que el chico pierda cierta inhibición, bueno, es bastante aprobado. Ahora también tenemos la gran problemática nosotros como modalidad de escuelas orientadas a la construcción, ¿no es cierto?, con el título maestro mayor de obra, donde tenemos nuestros futuros egresados maestros mayores de obra, que por ahí no hay nada definido, o si hay algo entre líneas, por ejemplo, es volver ahora a principio de octubre, sería porque esto rige, estas medidas rigen hasta el 30 de septiembre, los primeros días de octubre volverían los docentes, una convocatoria a los chicos de sexto año, para tratar de que ellos armen un proyecto, porque tienen que tener un proyecto final, digamos, para recibirse de una vivienda o de lo que sea en material de construcción, o en materia de construcción, y directamente no estarían en la escuela, sino realizando prácticas profesionalizantes con empresas del medio, que ya solemos hacer siempre, todos los años realizamos prácticas profesionalizantes, ¿no es cierto?, durante tres meses, pero devolver en octubre ya nos queda poco tiempo y vamos a ver cómo solucionamos esta problemática. También se plantea con los de quinto, que son los que están por promocionar el sexto año, y por ello se preguntan si están preparados como para promocionarlos, ¿no es cierto?, o sea, es una problemática bastante delicada, en nuestra modalidad sobre todo se da esa cuestión. ¿Cómo estuvieron trabajando? Porque si bien se pueden dar las clases de las materias habituales como en otras instituciones, pero ¿qué pasa con los talleres y la parte técnica? Bueno, en los talleres del ciclo básico, digamos, se estuvieron dando nada más que un poco de teoría, porque realmente no podés pretender que el alumno tenga herramientas de electricidad, herramientas de hojalatería, un montón de cosas de los talleres básicos del ciclo básico, digamos. Ahora los del ciclo superior recién para este segundo semestre estamos preparando, o se preparó, porque tenemos talleres también en el ciclo superior, que son talleres orientados a la maquetería y todo lo que tiene que ver con la parte específica del maestro mayor de obra, ¿no es cierto?, y se les preparó trabajos también en forma virtual, ¿no es cierto?, ellos tienen que armar y presentar una defensa en determinado tiempo, ahora de cuando arranquemos, supuestamente si arrancamos en el mes de octubre. Gracias. Gracias.